Con sentimiento, los guachas te cantan con amor En una noche de fiesta casera, en un momento de loca ilusión Apasionaste a mi corazón mío, como el agosto y yo a la vez comenzar En una noche de fiesta casera, en un momento de loca ilusión Apasionaste a mi corazón mío, como el agosto y yo a la vez comenzar Falso tu cariño, falsas tus promesas, anda y no vuelvas, yo la mentirosa Falso tu cariño, falsas tus promesas, anda y no vuelvas, yo la mentirosa Guacha, guachita, ya no dirás, este guachita no es para ti Guacha, guachita, ya no dirás, este guachita no es para ti Comprete y entiende, este guachita no es para ti Comprete y entiende, este guachita no es para ti Con cariño, Surat Rosana de Lampa, le canta el tío Hugo y los guachas Y como bailan los papulunos en los carnavales Chaca, chaquita, quempa lampa, cae a la trampa En una noche de fiesta casera En un momento de loca ilusión Apasionaste a mi corazón mío, como el agosto y yo a la vez comenzar Falso tu cariño, falsas tus promesas Anda y no vuelvas, yo la mentirosa Guacha, guachita, ya no dirás, este guachita no es para ti Comprete y entiende, este guachita no es para ti Comprete y entiende, este guachita no es para ti Parejita, 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 parejita ¡Gracias!